Música Muy buenas chicos, bienvenidos a Apple 5x1 En esta ocasión este vídeo especial es para charlar con Alberto Garayoa Aquí le estamos viendo, Archay, muy buenas noches Buenas, recién llegado de Madrid Con Joran, el socio compañero de Apple 5x1, muy buenas Juanjo Hola Fernando, buenas noches, hola chicos Y con Vinilo, otro compañero que aquí está acompañándonos también esta noche Buenas noches Fernando Bueno, hoy hemos quedado nosotros cuatro para comentar un poco nuestras impresiones sobre las J-Pod 13 El otro día hice un vídeo en el canal dando mi experiencia personal Sin entrar mucho en profundidad, pero Juanjo y yo lo estuvimos hablando Donde dijimos, hay que hablar profundamente yo creo un poquito entre nuestro grupillo Las experiencias de las J-Pod Yo creo que merece la pena hacerlo Y mira, nos hemos juntado nosotros cuatro Al final éramos los que íbamos un poco por ahí juntillos durante este fin de semana Y vamos a contar en estos minutitos un poco nuestras impresiones Alberto está muy feliz Sí, bueno, pues no, la verdad es que a lo que dices hay que dar color a las cosas Que mejor con un vídeo, verdad, que se nos vea, eh Y yo creo que las jornadas estas han sido poner cara, eh Poner color y poner, pues eso, una forma a la gente, no a las voces Y la verdad es que ha sido impresionante Lo primero que creo que deberíamos hacer Y esto se lo voy a dejar a Juanjo Seguramente lo sabe describir mucho mejor que nadie ¿Qué son las J-Pod, Juanjo? Pues las J-Pod son las jornadas de podcasting que se celebran anualmente Desde hace ya, esta ha sido la octava edición, si mal no recuerdo Y que intentan reunir, pues, a todo el mundo que les gusta el tema del podcasting Tanto a podcaster como a oyentes En una jornada donde se celebran una serie de actividades De las que son responsables los organizadores cada año del evento Y donde todos, pues, nos desvirtualizamos un poco Y nos ponemos cara, charlamos y vivimos esa faceta 1.0 Que durante el resto del año vivimos a través de las pantallas de nuestro equipo Bueno, pues ya más o menos la gente está enterada de lo que son las J-Pod Más que nada porque como nos sigue también mucha gente de Latinoamérica Pues muchos, a lo mejor, nos ven a hablar de esto y no saben qué es Y la verdad que estuvimos el pasado fin de semana a celebrar en Madrid Se celebran anualmente en diversas ciudades de España Este año hemos tenido la suerte en coincidir en un punto céntrico como Madrid Y bueno, la verdad que todo ha funcionado bastante bien La organización en términos generales lo ha hecho bastante bien Y ahora hablaremos un poquillo de ello Pero vamos a ir día a día Ha sido tres días, viernes, sábado y domingo Y vamos a empezar por el viernes Y quizás habría que empezar siendo justos por los viajes ¿Cómo fue el ir a Madrid? En vuestro caso, yo soy de Madrid, por tanto no puedo describir esa situación Pero me gustaría, por ejemplo, que lo dijera Archain, que lo dijera Juanjo y Vinilo Vamos a empezar de izquierda a derecha, Archain ¿Cómo fue tu viaje a Madrid? Bueno, pues en un principio iba a ir en tren Pedí a la organización lo de los papeles para el descuento y tal Y al final, bueno, entre medio, pues conocí y descubrí una aplicación De estos que te montas en el coche de un desconocido Y me animé y la verdad es que utilicé la aplicación BlaBlaK Y nada, ya estuve con un par de chicas y un chico Y fuimos a Madrid, nos lo pasamos muy bien Y volvimos, también regresamos el domingo Juanjo, ¿cómo fue tu viaje a Madrid? Pues mi viaje fue un poco raro Por motivo de trabajo me encontré en Santiago de Compostela La mañana de inicio de la J-POD Y entonces tenía previsto volver en avión a Madrid Pero esa mañana, para los que estáis allí, sabéis que cayó un tormentón tremendo en Madrid Baraja se colapsó totalmente Empezó a haber retrasos de aviones Y yo tenía previsto que haya quedado contigo a las 3 para comer Y creo que si mal recuerdo que aparecía a las 5 y algo de la tarde Ya desesperado Nos tuvieron 20 minutos Aparte del retraso de San Diego Nos tuvieron 20 minutos luego dando vueltas alrededor de Madrid Para poder aterrizar hasta que nos dieron paso Un desastre de viaje Bastante caótico De hecho llegué a la J-POD sin haber comido absolutamente nada Hasta que cenamos por la noche O sea, un ayuno estupendo Miniro, ¿cómo fue el tuyo? Hombre, pues la mía fue de escándalo comparado con el de Juanjo La verdad es que era mi primera vez en AB Y muy cómodo Me saqué 2 horas y 45 minutos Casi 3 horas Me puse una peli Cuando terminó me fui al bar Me bebí un café Y cuando me di cuenta ya estaba en Madrid Así que fue súper agradable el viaje Sin inconveniente ¿Y tú, Fer? Yo, yo Bueno, yo vivo a 20 Yo vivo a 20, 25 minutos de la sede donde se celebró La verdad me pillaba relativamente cerca Y si me retrasé fue principalmente por Juanjo, claro Pero bueno, al final es verdad Cayó un tormentón tremendo por la mañana aquí en Madrid Y todos decíamos ¡Wow! ¡Madre mía! Se ha estropeado justo por la J-POD Pero hay que reconocer que luego por la tarde Te hizo un día espléndido La verdad que fue muy bueno Pero siendo justo, Fernando Y hablando un poquito de tecnología Tú y yo tardamos más tiempo en encontrarnos Porque la geolocalización de WhatsApp Te mandaba al quinto pino donde yo estaba Estábamos a menos de 50 metros Y te mandaba a otra punta totalmente distinta Habíamos compartido ubicación por WhatsApp Y era cojonante Estábamos parados por un acerado exclusivamente Y a cada uno nos ponían una punta distinta Sí, sí Es así de cruel lo que dice Juanjo Pues es verdad WhatsApp me quería mandar a un kilómetro De donde realmente estaba Juanjo Y es impresionante Juanjo porque me vio Y yo más o menos porque decía ¡Joder! Esto no me cuadra Y yo más o menos iba por la ubicación Que me había dicho Juanjo A decir que estoy aquí Y claro, más o menos me dejaba ir un poco por eso Porque no me cuadraba Y luego se lo enseñé Y dije, es que mira donde me manda WhatsApp Madre mía, qué locura Y de hecho llegué justo prácticamente a escasos minutos Que llegó Juanjo también a la estación Ya estabas tú saliendo de la estación Antes de que pudiera salir yo de ella Exactamente Él ya salió afuera cuando yo estaba llegando Exacto A mí me perdieron Me perdió el metro y no me perdieron nada Y al final fui con una de las pesicas por ahí Y estuve dando vueltas en la misma línea Porque yo no sé Para los de fuera Lo del metro está un poco confuso Eso ya te está adelantando al sábado Hay que reconocer un poco Que al final luego Una vez ya vas al hotel Te das cuenta que está al lado de la tocha Está pegado O sea que también fue muy cómodo Claro, la primera vez íbamos todos un poco hacia Entonces pues nos tardamos un poco en aclararnos ¿Verdad Juanjo? Que incluso tú y yo Nos costó situarnos un poco Pero hay que reconocer que eligieron La organización eligió un hotel Que está muy bien posicionado Muy céntrico Y la verdad Champo por él Nosotros porque Lleguemos más tarde Pero por lo que he estado escuchando La gente cuando iba llegando Se encontraba a la gente de la organización Con carteles allí En la estación Para que no se perdieran Y lo llevaban andando O en coche En el coche Lo llevan de la tocha Hasta el hotel Así que eso tiene que ser Guapísimo Fue muy bueno Ese movimiento Por parte de la organización De las J-Pod Que como dice Vinila Recoger a gente A las propias estaciones Para que no se perdieran Y podieran llegar al hotel Sin problema Bueno Vamos a situarnos Nosotros Encontramos algunos En la puerta del hotel Cuando llegamos Y nos dieron la bienvenida Nos saludaron un par de ellos Que estaban allí Nos hicieron pasar Nos registraron Y luego ya directamente Pasaron a check-in Pero estaban allí La puerta pendiente De todo el que se acercaba Por allí Para que no se despintara Si Si es verdad También Me pasó a mí también eso Me dijeron No está por dentro Entra por dentro A la izquierda Sin problema Una maravilla Si Bueno Nos situamos en el tiempo Hemos llegado al hotel Juanjo y yo Hemos subido Nos hemos cambiado Bajamos Nos encontramos a Vinilo Y nos encontramos a mucha gente En el hall principal del hotel Ahí hacemos el check-in Y Primera sorpresa Nos damos cuenta De El welcome pack Que nos ha dado Otorga a la organización Que por 9 euros Yo no me esperaba Yo no me esperaba Una camisetita Pero Ostras Se lo curró bastante A mí me gustó bastante El detalle que tuvo la organización ¿Verdad? La verdad que sí Estuvo muy bien El paquete estaba Completito Llevaba documentación De la jornada Llevaba El Trístico con la Con la jornada Llevaba un plano de Madrid Llevaba algunos detalles Caramelos Llevaba una piruleta Un arroz inflado No sé Un misil Un misil Una La funda para la acreditación Muy bien Me lo estoy tomando ¿Con esto voy a dormir hoy a la noche? No debiera Pues no sigo Yo creo que sí duermes bien Porque a mí no me hizo mucho efecto Bueno Archain en esos momentos Todavía no había llegado Estaba de camino Bueno, estaba dando tumbos Por las carreteras Por el metro Y quizás una de las primeras cosas Y más bonitas Que pudimos presenciar En ese primer momento Quizás fue una de las cosas Que hacen grande A las Jotapod Que es el contacto Ya con la gente Con otros podcasters Con otros oyentes Y bueno Cómo fue La sensación Que sentiste Y vosotros Yo particularmente Ya lo dije Para mí fue súper bonito El hecho de poder Ver oyentes Además se nos acercó Juanjo uno A los pocos minutos Que nos dijo Estábamos haciendo checking Es verdad Exactamente Fue muy bueno Y luego pues El poder ver a podcasters Que ya conocíamos Habíamos escuchado Y tal Para mí fue sensacional Y fue de verdad A pesar de que Se hicieron grandes actividades Fue lo mejor de las Jotapod Sin duda El contacto con la gente ¿Qué opináis? Pues a mí también A llegar al registro También me conocía Todo el mundo Y yo no conocía a nadie Y la verdad que eso No sé Te sorprende Y luego fue todo Amabilidad Y lo que decís Los detalles que han tenido Con todos Con todos Y la verdad es que Todavía estoy impresionado Bueno luego Venilo Ibas a comentar algo Venga que te corta tío No, no, no Que va Estaba afirmando Lo mismo que decía Alberto Que vosotros tres Por ejemplo Estáis más Más tiempo Enseñando vuestro rostro Con los Apple Fridays Pero sin embargo yo Que no Que no salgo A ningún lado Y mi perfil En el Twitter Es mi cara En blanco y negro Con un montón de logos Y historias Y que Vean el nombre Y digan Ah pues yo Te conozco Yo he escuchado Algún podcast tuyo Y he entrado Y he hablado contigo Y he hablado con Isa Y he hablado con Con gente Y eso sí que me chocó Bastante Y otros dos Ollentes Que también encontré Dentro en el jardín Y por eso Me sorprendió bastante Y la verdad es que Como te decís Es bastante grato Empezar a encontrar Gente Y que te diga Que te conoce Y tal Está bastante bien Está muy bien Está muy bien Desde luego Y luego Pasamos al jardín Pasamos a la presentación De las J-Pod Todavía Archie no había llegado Para que la gente se sitúe Archie llegó Bueno Llegó Casi llegó el sábado Por la noche ¿Verdad? No, hostia Perdón Pues llegué Casi casi A las 12 en punto A lo justo Para la hora de cenar Te sentí a comer Y a papear Y tú no habías Comido nada Hasta esa hora Porque empezamos Cuando Al final Me junté con Fernando Cursamos la estación Para irnos Al hotel Y lo único que hicimos Fue comprarnos Una botella de Coca-Cola En las máquinas Dependedoras Para tomar algo Porque lo que venía era seco Porque además yo venía Con traje, chaqueta Con corbata De trabajar Y con la que estaba cayendo De solo en ese momento En Madrid Venía asfixiado Y cargando con el maletón Yo llevaba una maleta De una semana de viaje Yo llevaba toda la semana afuera Y venía asfixiado Y ya a las 5 y pico de la tarde Digo ¿Y qué te vas a poner a comer ahora? Digo Ya me espero Ceno Ya se me había portado el hambre La verdad Pero nada No llevaba tomado nada Desde el café de por la mañana No tenían nada Absolutamente Pero bueno El hambre fue muy bien Luego precisamente es eso Quizás Bueno La presentación salió muy bien Y demás Como era de esperar Y luego nos fuimos a cenar Nos fuimos a cenar a un italiano No le vamos a hacer publicidad tampoco No nos paga Pero nos fuimos a un restaurante Habíamos quedado también Con Ricky Con Carolina Denia Con Juan Castro Mil Con Norte Y ya Pero eso fue muy avanzado A la noche ya Porque el restaurante Lo teníamos a las 11 y pico de la noche Claro Ahí voy con la anécdota Porque No le vamos a hacer Tampoco publicidad Porque tela La cita la teníamos ¿Te acuerdas? ¿Cómo fue a las 11? 11 y cuarto Creo que la retrasa hasta el final 11 y cuarto exactamente Y ostras ¿A qué hora pasamos chicos? La retrasamos Porque habíamos empezado No teníamos seguro Cómo llegaba el personal Si llegaban o no llegaban Teníamos muchos en el aire Y en principio estábamos Entre los 6 y 8 Los 6 y 8 A las 6 de la tarde Se convirtieron en 10 A las 7 y media Se convirtieron en 12 A las 9 que llamábamos Diciendo que éramos 14 Y al final Tuvimos que decía A las 10 de la noche Que eran 15 Que fue con 10 a la mujer Y decimos Mira pues yo meto aquí Como puede y cuando puede Claro Llegué con Isa Porque yo coincidí con Isa En el hotel Dejamos las cosas Y también nos volvimos a perder Volvimos a coger Y estuvimos Venga a dar vueltas Otra vez por el metro Y estuvimos como Tres cuartos de hora En el metro Para cuatro estaciones Que había que pasar Pero bueno Esa es la pena De ser de pueblo Bueno Juanjo y yo Ya conocíamos a estas dos personas Por ejemplo De las que se habían incorporado Bueno Conocíamos también a Bueno Ricky No sé si tú ya Le conocías Juanjo A Ricky Yo lo desvirtualicé En la puerta del restaurante Al igual que a Guille También ¿Verdad? A Guille Yo es que ya había desvirtualizado Todo el mundo Entonces un poco ¿Qué os parecieron Vuestras desvirtualizaciones Dentro de nuestro grupo? Por ejemplo Juanjo Tú en el nombre De Guille Por ejemplo De Ricky Pues yo me sentí Un enano Sois todos altísimos Fernando Fernando Yo también Lo primero que dije Hostia ¿Quién es ese tan alto? Hostia Fernando Y además Me sorprendió No pensaba Que eras tan alto Pero Guille Guille ya había ido Guille ya había ido A la J-Pod ¿No? No No, no, no 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 llegó y se sentó Se sentó detrás nuestra Ah bueno Sí Te refieres de que vino Con nosotros a la presentación Sí, se sentó detrás Pensaba que decías Que se había ido A otras J-Pod Ah, no, no No, sí, sí Guille ya estaba Con nosotros de antes Estábamos en la presentación Ya estábamos Tú, Vinilo Juanjo, Guille y yo Estábamos los cuatro Y aquí cuando Cuando llegamos A la J-Pod Las únicas personas Del grupo nuestro Que tenía desvirtualizadas Era Fernando Y Antonio Y Antonio Lechuga Con Anita Había hablado mucho Pero no lo había visto Nunca en persona Porque no coincidía En la otra edad Con Javi System Y su señora Que se juntaron Con nosotros Con Ana Pero tampoco Habíamos hablado mucho Pero tampoco Nos habíamos visto nunca Con vosotros exactamente igual Con Ricky Con Guille no Mener A Garruina También la conocí A Garruina Y luego sí conocí Otra serie de podcast Porque yo sí El año pasado Yo tenía la oportunidad De estar en la J-Pod De Sevilla Que allí fui yo Pues como habéis Iba a conocer A todo el mundo No sabía nada El podcast Nuestro Llevaba Cuatro semanas En la calle Con lo cual No me conocía Ni el Pupa No sabía Ni que existía Pero hombre Yo por ejemplo Si he notado mucho Esa diferencia De llegar allí Y ser uno más Que estaba allí escondidito Y ir poniéndole cara A la gente A la que estabas Escuchando normalmente Sin que nadie supiera Quién eras tú De la sombra A llegar este año Como dice Fernando Nada más cruzar las puertas Al hotel prácticamente Pues ya te venía Oye Y si vosotros Y tal Y en eso está claro Que tanto el Apple Friday Como el canal de YouTube Nos ha ayudado muchísimo Porque antes éramos una voz Y ya la gente Te sitúa Ya no tiene que ir mirando La acreditación Te ve la cara Escucha hablar Incluso alguno Cuando escucha hablar Recuerdo una chica Oye Tú eres joran Te he conocido por la voz No sé Son cosas que parece Que no ocurren Pero cuando las tienes Ahí delante Esta es la grandeza De lo que estás haciendo Eso es un subidón Claro Eso mola mucho Es un impacto Bueno Pues en términos generales Un poco Desvirtualizamos Un poco a todos Y luego ya Pues nos fuimos De fiesteo por ahí El viernes Estuvimos hasta las Tres y media Cuatro creo que fue Llegamos todos Con nuestro teléfono Prácticamente apagado Al hotel Hay que dejar el dato Y el Ayo 7 Se come la batería Y Y nos despertamos El sábado Nos despertamos El sábado Archain madrugó Era impensable ¿Eh Archain? Eh no me acuerdo Sí, sí, sí Tú estabas ya Estabas ya A las diez En nuestro hotel Ahí en el hotel Y el domingo A ver Yo es que no duermo Normalmente no duermo Cuando hay algo tan importante Y que te lo estás pasando También para que vas a perder el tiempo Somando Uy Uy Tú decías Nada más es que El viernes En cuanto a actividades Las otras Fueron bastante light Tenía nada más Que lo que era La ceremonia de entrada Y una charla Para hacer un podcast En cinco minutos Que daba la responsable De Spreaker Y que hasta ahí terminaba Con lo cual Bueno Nos dio oportunidad Pues a estar tomando Unas cervezas en el hotel Haciendo tiempo Hasta que nos fuimos a cenar Y tal Y estar un rato Muy relajado Y hacer los primeros saludos Ya con la gente Que iba llegando Pues todo lo que Hubo mucha gente Que llegó hasta Último aro de la noche Y los veías Entrar por el hotel Y de mira Este es fulanito Este es menganito Algunos los conocían Y otros simplemente Los desvirtualizábamos Como habían hecho Con nosotros antes Entonces claro Nos dio pie para eso Para jugar mucho más Con el tiempo Y además Como dices tú De estar los cuatro o cinco Se nos hizo un grupo De doce Catorce personas Que estuvo Todo el fin de semana Estuvimos todos los fin de semana Juntos Tiendo a comer A entrar junto A las conferencias Y todo Fue bastante bien Si hicimos grupito Y la verdad Que es muy cómodo Estar así Para todos Si sin lugar a dudas Fue una experiencia muy buena Y bueno Y de las ponencias Que vimos el sábado Que Que valencias Os gustaron Por ejemplo Hay que decir Que Que no digamos Yo por ejemplo Nos han mandado La encuesta de satisfacción Yo ya la he rellenado Y hay muchas casillas Que he dejado en blanco No porque no quisiera rellenarlas Sino porque no pude verlas No pudimos Yo también Punto flaco Que el no haber podido A lo mejor Estar en más cosas Pero no por no poder O sea No por no querer Sino por no poder Claro Porque Que quede constancia Que estuvimos presentes Desde las 10 de la mañana Hasta la noche Estuvimos presentes Siempre en alguna actividad O sea No salimos ni fuera del hotel Ni nada Pero claro Que eran tres actividades Paraleles en cada momento Con lo cual Tenías que estar siempre Por una de ellas Claro Y había algunas Que eran muy importantes Para nosotros Y estaban Y coincidían Y ese es el punto Claro que Creo que tampoco Tiene solución Claro Yo hubo dos momentos del día Que precisamente Las tres que había En esos dos momentos Hubiera querido Y a las tres Hubieran estado separadas En el tiempo Y evidentemente Pude ver dos Y tuve que renunciar a cuatro De los directos Me quedé con ganas De ver a mucha gente Tenía muchas ganas De conocer en persona A Cerantes y Cia A Cerantes, a Feria Y a Naku Porque ya habían estado Con nosotros En el Fosca Y tenía muchas ganas De ver Y no pude verlo Porque coincidió Con otra charla Que también teníamos interés Y demás Pero bueno Se vio todo lo que se pudo Llegamos hasta donde pudimos llegar Que era lo que nos daba El día de sí Claro Quizás a mí Una de las cosas Que más me gustó De las que pude presenciar Fue la La ponencia que hizo Y no porque Sea nuestra compañera Carolina Adenia Pedro Adnar Y Drita Más que nada Más clara Porque es la voz De la experiencia Y además sirvió Para conocer un poquito mejor A Pedro Adnar Que ya le conocía yo Un poquillo Y sobre todo Conocer a Drita Porque a Drita No conocía nada de ella Y ostras Que gran tía Es una crack Porque además Con su acento Aditano Le pone La chispa A mí me encantó Hay que ser justo Tener en cuenta Que estamos hablando De una ponencia Donde estaban sentados Tres profesionales del medio Cada uno en su campo Pero son tres profesionales Que se dedican a esto profesionalmente Las demás ponencias Estaban hechas Por gente como nosotros Que aportaba Su punto de vista Y hubo ponencia Muy interesante Lo que pasa Que ellos Claro La soltura Que tenían Delante de un micro Y bueno El volumen de información Que ellos manejaban Hacía que la conferencia Fuera muy muy fluida El punto que más se notó Por ejemplo Al Chine le gustó mucho La primera ponencia del día La de la Sash Spot No lo está diciendo Al Chine No se le va de la cabeza Aquí tengo La chapa El Pino Conozco como se llama Me gustó mucho Porque al ser la primera También Pues ahí Ser algo Diferente Porque ahí lo que Era Bueno Explicarnos O dar un poco A conocer Lo que es La nueva asociación De los oyentes Y me pareció Una idea muy buena Y de hecho Tengo Tengo que mirar Y tengo que ver Toda la información Porque Les he comentado Que me gustaría ver Y Amandaura El nombre de la página Y todo Para abrirlo un poco Más despacio La verdad Que es algo Que hay que destacar Es que el programa Era muy muy completo Daba lugar A que pudieras ver Cualquier aspecto Del podcast Y de cualquiera De esos puntos de vista Yo no pude hacer Ninguno de los talleres Me hubiera encantado Hacer alguno De los de edición Y demás Como sé que van a colgar Todo en la página web Los iré viendo Posteriormente Porque Es que era imposible Llegar a todo Era imposible llegar a todo Si Tirabas por un En un campo Sabías que había Otras dos cosas Que te quedabas En el aire ahí O tres o cuatro En función de lo que durara La ponencia En la que estuviera Pero bueno Y qué os pareció La cena Era una de las novedades De este año Muy criticada Por algunas personas El hecho de que se unificara Por ejemplo La entrega de premios Con la cena De las J-Pod 13 ¿Qué os parecía A vosotros chicos? A mí por ejemplo Pues ya dejar clara Mi opinión Me parece una buena idea Me gustó Me gustó la idea Creo que quedó Decentemente bien Y hizo la cena Más entretenida Además estábamos ahí Atentos también A la camarera Verdad Y lo estábamos pasando bien Sí Yo discrepo ahí también Yo también discrepo Yo ahí he sido un poco crítico Y así lo he manifestado En la encuesta de satisfacción Yo también La cena me pareció Gastronómicamente correcta En cuanto a lo que costó Y demás No tengo ninguna pega Porque los precios Que se están manejando por ahí Parecieron correctos Pero el hecho de que Se iniciara la cena Al mismo tiempo que los premios Creo que fue Algo que fue en contra De la ceremonia De los premios Porque a mí particularmente Me parecía una auténtica Falta de respeto Que estuviéramos allí 200 personas Inevitablemente Charlando Comiendo Masticando Pidiendo bebidas No sé cuánto y demás Mientras estaba Pues el presentador En el escenario O estaba alguien Recogiendo un premio Entonces Yo hubiera optado Por apartar el tema Del inicio de la ceremonia Cuando se estaban Serviendo los postres Más hacia el final De forma que todo el mundo Se pudiera centrar un poco En lo que estaba ocurriendo En el escenario Estaba todo como un poco Solapado Pero Juanjo Yo creo que le quisieron Dar un punto De No es Como falta de educación Sino hacerlo diferente Hacerlo más Como más En cuadrilla O en grupo A mí me gusta Lo de falta de educación Lo digo por nosotros Porque estamos en la mesa Sí, sí, sí Claro, claro Se estaba charlando Con el de al lado No estabas pendiente El de arriba Y hombre El hecho de que veas A alguien que está hablando ahí Y oigas el rumroneo De la gente Que están ahí No sé No, pero por eso Pusieron al presentador Así en plan No sé Como con esta nota de humor Y fue todo como Lo quisieron hacer diferente A mí me gustó Lo reconozco Me gustó Además que no sé Tampoco comes deprisa Y tampoco había variedad De platos Como para hacer una cena Pimpón Y de repente Adiós Venga Vamos a otra cosa No lo sé Mi cena Me ha parecido correcta La entrega de premio Me ha parecido que fue ágil Que fue rápida Que no se hizo pesada En ningún momento Simplemente Bueno Yo hubiera separado un poco más Lo que es el hecho de cenar Para tener la oportunidad De estar charlando Con la gente de tu mesa De estar un rato más distendido Y tal Y casi llegando al final Antes de que la gente se enfríe Empiezas con eso Y procuramos atender A lo que está No sé No lo sé A lo mejor A lo mejor Lo que pasaba Es que como tendrían A lo mejor No lo sé Porque al final Estas cosas internas Que no han salido a la luz Y creo que tampoco van a salir A lo mejor es que La organización Tendría algún acuerdo En tema de horario Con el salón Y a lo mejor En X momento Ya tenían que despachar Puede ser Simplemente Comento a nivel de sugerencia Yo estuve muy cómodo Lo disfruté mucho Tanto la cena Como la ceremonia Estuve bien Creo que la entrada Además la organización Que hicieron Para las 200 personas Con el tema De poder utilizar El Pabu Fue una idea genial Que agilizó muchísimo Que todos pudiéramos Entrar de una forma rápida Claro Organizativamente Creo que las autopons No tienen la más mínima Pega que poner Porque ellos Ellos estaban muy Enfrazcados En que tenían problemas Pero como los demás Éramos totalmente ajenos A los que ellos Estaban sufriendo No nos percatábamos De lo que había Sé que ellos tenían Ese afán De querer hacerlo También También Que no les fallara nada Pero si les falló algo Desde luego Lo que estábamos allí No nos enteramos De nada No nos enteramos Es verdad Lo que sí estoy De acuerdo contigo Que lo de dar los premios Durante la cena Distrae un poco Lo que es la charla Entre la gente De la mesa Que es verdad Que ahí Porque tuvimos A dos personas Que no eran No eran Pues del grupo Y tuvieron que sentarse Junto a nosotros Y la verdad Que ahí tengo que dar yo O pedir perdón Porque tampoco Tuvimos tiempo De hacerles mucho caso Porque estaba La entrega de premios Lo que antes La posibilidad de integrarte Que es decir Estamos hablando Estamos comiendo Y tal Se había interrumpida Cada poco tiempo Con el tema De la entrega Entonces Pues bueno Claro Eso es lo que puse Eso es también Lo que puse En la cuesta Aparte que Te dan un primer plato Te dan un segundo plato Aparte de comer Nosotros También puede comer La organización Puede comer Los técnicos En su mesa Y cuando estén llegando Los postres Y las copas O el café O lo que sea Pueden empezar la gala Y luego allí No importa Que terminen A la una de la mañana Y por lo menos No se te fría la comida No estás con los espaguetis En la boca Mientras que sale El siguiente Y claro Yo estoy de acuerdo Con Juanjo Y es realmente Lo que puse También Yo el año pasado Viví la situación En Sevilla De llevarte a un sitio A cenar Primero quiero recordar Fue la entrega de premios En el teatro Donde estábamos En el edificio Donde estábamos En el salón de actos Y luego Más tarde Lo que te produce Es que la gente Se disperse Pues evidentemente En la cena No estábamos La misma gente Que estábamos En la entrega de premios También es cierto Que con eso No obligaba A que quisiera estar En los premios Y tuviera que estar En la cena Que es la crítica Que han tenido este año Según comentan Los propios organizadores Pero yo Gustándome la idea De hacerlo todo junto Porque creo que es un acierto El mantener siempre Al grupo junto Creo que hubiera separado Hubiera separado Un poco más Los dos eventos En la noche Sí Que los que quisieran Y a cenar Que fueran Y los que quieran A lo mejor Ver solo La gala Que vean solo La gala Lo que te refieres Y el after hour Lo hubieras puesto En el mismo hotel O Es que también He oído a gente Que igual Hubiera sido Más estar No solamente Durante la jornada Sino también Ya después A la hora De las cervezas Me imagino Que como idea Y no habla con ello Pero me supongo Como idea Le pasaría por la cabeza Y hubiera sido Una muy buena idea Pero si Hubiéramos tenido Lo demás Que soportar Posiblemente Todas las críticas Y presiones Que han soportado ellos Por el hecho De tener una entrada De 9 euros Por el hecho De tener una cena De 24 euros Le pides a la gente Que te dé 10 o 15 euros Que es lo mínimo Que te va a costar Que te ponga Una barra libre Un par de horas Para poder tener música Posiblemente Posiblemente lo hubieran incendiado Y tampoco sería justo Porque me parece Que más de uno Hubiera mucho Mira por la comodidad Y no tendré que mover Te irte al quinto pino Pero entiendo Que han intentado Encarecer la situación Lo menos posible Efectivamente Economizarla Claro Entonces Bueno Cada uno Que se vaya donde quiere Se gasta lo que le dé la gana Como idea Hubiera estado muy bien Porque ya que estás allí Y te metes Y no sales de aliento Todo el día Pero hombre Todo eso vale dinero Hay que entenderlo Y Estas intentan gustar Al menos posible Que por 9 euros Hemos pasado un fin de semana Cojonudo En cuanto a actividades ¿Vale? Con independencia De lo que nos haya costado Por el hotel O te haya costado la comida Pero por 9 euros Tú has tenido acceso A 40 y tantas actividades Que han hecho Has estado atendido Durante dos días De forma impecable Pues chicos Yo 9 euros Me lo gasto en un mazón En una noche Que tengo un poco tonta De tomar una purguesa Y un par de postres Si no hay problema Ningún Esto es claro Que es un dinero Más simbólico Que lo que vale Eso vale mucho más No veas ya solamente Con tener a Carolina O a cualquiera Que son todos Muy muy grandes Muy buenos Eso yo pagaría Más dinero Claro Si, si La verdad que si Bueno Pasamos de la cena un poco Que nos hemos quedado estancados Y nos vamos Al domingo Bueno Lógicamente Entre la cena y el domingo Hubo una fiesta tremenda Nos lo pasamos muy bien Quedó claro Pero bueno Vamos a hablar de Jotapot Jotapot Domingo Desayuno Despedida Porque A Mike A algunos lo habéis preguntado Salimos de la cena Y volvimos a las 7 de la mañana Al hotel Si éramos nosotros Y hasta ello Vamos a contar Y a las 10 Estábamos ahí Clavos Como clavos Eso sí que me dio Mucha Me pareció el domingo Un poco desierto Y eso Bueno Se entiende Se entiende Pero yo No sé Creo que Ahí faltaba más gente Joder Porque ya era la despedida Luego fui llegando Bueno Sí bueno El domingo Estábamos con cara de sueño Todos Porque como ha dicho Juanjo Sí Éramos nosotros Los que nos recogimos A las 7 de la mañana Y luego a las 9 y media Ya estábamos despiertos Para las 10 Ya estar desayunando O sea que Fue tremendo la cara Y la voz que teníamos Todos La voz que teníamos Fuera Era sorprendente La gente me escucha Y diría Joder Y esto es donde se habrán metido Y tenemos Pero bueno Salió bien todo Luego lo peor fue la despedida Al final Fue muy emotiva El acto de despedida Hay que destacar Un poco también El tema del proyecto Esparta Que hay gente Que se levantó A las 8 de la mañana Para correr Es verdad Y vinieron Reventaditos Algunos pillos Con chándal De camino Al hotel Y hay que dar Yo no leí muy bien Algo he escuchado Por ahí En algún podcast De desconectate Y La gente de ¿Cómo se llama? De Gema Sur Diciendo el tema ¿No? De que había salido A correr por la mañana Y tal Y la verdad Que estuvo muy bien Sí Yo no sé No sé de qué consiste Ese proyecto Esparta Pero también Lo he estado escuchando Estos días Sabía Y tenía constancia Que se iban por las mañanas A correr Todos juntos Y tal Pero no La maratón Pero bueno Está bien Que comentaba Sobre los últimos actos Del día Que era la despedida De las J-Pod Y luego posteriormente Ya la asamblea De la asociación Podcast Que os pareció En términos generales Así un resumen Para no alargar demasiado El vídeo Va Pues la despedida Muy bien Cortita Muy emotiva Si algo Me conmovió Especialmente Fue ver Los rotos De cansancio Pero de personas Rotas de cansancio De los organizadores Porque la paliza Que se han pegado Ha sido tremenda Estaban allí A cualquier hora del día No te faltaba Una camiseta roja Estuvieras donde estuvieras Y no una Sino cinco y diez Estaban siempre Consentos por todo sitio Y ya el domingo Se le veía La sonrisa De decir Ya lo hemos pasado Ya se ha hecho Ya ha salido todo Y por otro lado Le veías el cansancio Reflejado en el rostro De hecho Algunos se emocionó Incluso en la ceremonia Por las palabras Que allí se dijeron Y yo creo que era ya Todo fruto de decir Bueno pues ya lo hemos pasado Lo hemos conseguido Y se libera La presión Y la tensión De tantos meses De trabajo Que es una recompensa También importante Yo creo que nos emocionamos Todos Nos emocionamos todos Todos los que estamos ahí Por el momento Y por Y por Que las cosas bien hechas Pues Tienen un premio Y yo creo que Ha sido un premio Para todos Para todos los que lo han organizado Lo han hecho genial Si buscas detalles O quieres buscar Algún detalle Feo o malo O que hayan hecho algo malo Lo encuentras Y la verdad es que Un aplauso Desde aquí A todos Porque cada uno En su En su En su zona O en su En su destino Que tenían Pues Pues lo han hecho genial Y Y chapo Chapo Si Lo En la clausura Sacaron Sacaron una estadística ¿No? Me ponían el tema De las 40 actividades Que hicieron La gente En streaming Que había Visto los vídeos La verdad que Estuvo muy Estuvo muy interesante Y de verdad Me coincido con lo que decís Cada vez que ibas a un pasillo Buscando algo Te encontrabas A varios de ellos Te preguntaban Amablemente Buscas algo Necesitas algo Fantástico Es increíble La presencia De ellos mismos Incluso te traían La cerveza a la mano Oye ¿Quieres una cerveza? O quiero un Es una pasada La verdad que No se puede decir Nada, nada, nada Absolutamente Nada malo De la organización Totalmente de acuerdo Bueno entonces Ya poniendo broche Final a este vídeo Resumen Quinielas ¿Dónde caen El año que viene? Si caen Las J-Pod 14 Yo repuse El celular Una tequera Que está aquí al lado Por allí Por allí decían Las malas lenguas A lo mejor Nos íbamos hacia el norte De España Un poquito hacia el este Como dimosita Bueno Porque no lo sé Era un chascarrillo Que corría por los pasillos Pero no lo sé Barcelona Decían por ahí Sí también Zaragoza Zaragoza suena Pero bueno Es que es eso Hasta que no se presente En candidatura No se sabe nada Ni habrá nada oficial Ojalá Que ya Solo con que se celebre Ya Pues sabría que Sí Porque Que no solamente Por el listón Que se ha dejado Eso es lo de menos Pues mira Es salir El querer hacer O meterse en algo Tan Tan complejo Pero bueno Yo creo que Con la ayuda de todos Y Y viendo como han salido De bien Yo creo que es que No hay que echarse para atrás Hay que echarse para adelante Sí Con que coja Con que coja Un grupo nuevo Con ilusión Y que se celebre La verdad es que No va a importar Del sitio donde esté No Y que la gente Lo va a saber valorar Eso es una de las cosas Que se llevan Trek y Chema Que al final Fíjate que Juanjo y yo En Apple 5x1 Estuvimos entrevistando A los chicos De Porque Podcast Que están Y han estado Al cargo de la organización De estas jornadas Y estaban Te acuerdas Juanjo Estaban preocupados Porque pensaban Que no iban a salir bien Y al final Han estado muy bien Y la gente Lo ha valorado Y se han ido Súper contentos todos Entonces La gente No va a poner pegados Creo que se han puesto Un nivel de exigencia Tan alto Que no Que ellos mismos Se veían Que no alcanzaban El límite Que se habían puesto Pero un límite Que como no conocíamos nadie Pues si nos han dado El 10% De lo que ellos tenían Pensado Nosotros con el 10% Nos hemos quedado Tan satisfechos Porque no podíamos Echar en falta Nada a lo mejor De lo que ellos Luego se quejaban En plan Ya petit comité Pues mira que Tenemos previsto Si no nos ha salido O habíamos hecho esto así Y nos ha salido mal Pero tío si es que Nadie sabíamos Que ibas a hacer eso Entonces no te preocupes De algo Que no está En distintas horas Que hubieras dicho Pues mira voy a traer aquí Pues a A Fulito A hacer esta ponencia Y luego llegas allí Y dices Pues mira no Que te traigo aquí A otro Porque no Si si Se disculpaban Se disculpaban Por cosas Por detalles Que nosotros Ni siquiera Nos habíamos dado cuenta Y se habían puesto Unos retos Vamos yo creo que Altísimos Yo creo que Que la No sé Yo hablo en nombre de mí No sé Vosotros Opiné lo mismo Pero yo creo que El podcast O el oyente Nada más que Con ir allí Y encontrarse A la gente Con la que Disfruta todo el año Escuchándolo Viéndolo En Enhanado Ya eso es El 50% De Elementos Eso ya es El 50% Lo tiene que poner La organización Con tener un buen Hospedaje Con tener varios Exponentes Con Con poco más Realmente Y ellos lo han hecho Han Sobrepasado Incluso Han hecho El 150% Eso es El 50% Es la esencia De las hotapostas El encuentro Entre podcaster Y el cliente Y aunque Si Ocurriera la desgracia O la mala suerte De que no se pudieran celebrar Igualmente Habría que organizar Una quedada Aunque sean En cierto punto Y que se reúne la gente O sea Pues yo creo que Creo que El podcasting En general Con un Evento así Han Han Ganado El podcasting Ha ganado mucho Haciendo las cosas así O sea Que no solamente Han organizado Unas J-Pod Perfectas Sino que han ayudado A todo este Complejo mundo De Del podcast Pues Para que sea muy Mejor Cada día Tenemos que hacer Es ejercicio de conciencia A todos ¿Sabes? Porque podcasting Somos todos Y lo que tenemos que hacer Es dejar de mirarnos El ombligo Y A quien se anime a hacerlo Pues Echarle un cable encima ¿Sabes? Porque si empujamos entre todos Con un poquito Que empujemos cada uno Posiblemente le hagamos Mucho más fácil El trabajo A los que vengan detrás Pues intentando Poner en marcha Una actividad de este tipo O lo que sea Estar como espectadores Que lo hacen los 10 o 15 Que están puestos voluntarios Y a mirar Y luego Hombre Tenemos que ser todos Un poco más productivos E intentar entre todos Pues facilitar este tipo De eventos Porque va en beneficio De todos Y algún día llegará Cuando esto lo que sigamos a hacer Tan grande como todo Que vemos que se ha considerado Que saldrán solos Saldrán solos Y habrá empresa que venga A buscarlo Para hacerlo por su cuenta Pero antes que llegue eso Pues hay que curar Nos vamos a curar todo Sí, sí Claro Bueno chicos Pues hasta aquí este vídeo Ha sido un placer Estar con Con Archang Y con Minilo Juanjo Como siempre de la casa No hace falta que se lo diga Entonces Bueno Vinilo Muchas gracias tío Esperemos Vernos otra vez pronto Muy pronto Gracias a vosotros por invitarme Cada vez que queráis Cuando queráis hacer un vídeo O cualquier cosa Que puedes echar una mano Ya sabéis que podéis contar conmigo ¿Te importa organizar La otra pos de la revina Allí a la puerta Va a ser que no Igual Un placer Nos vemos en el Apple Friday Nos vemos en el Apple Friday Gracias por invitarnos Una vez más Y nada El viernes estamos aquí ¿De nuevo? Bueno aquí no Allí en el Apple Friday Allí Pero Allí Aquí Ya la camiseta está Pues habrá que quitársela ¿No? Joder que Bueno Juanjo y nosotros nada Seguir preparando contenido Para esta gente que nos ve Y Que sigan atentiendose con nosotros ¿No? A ponernos en marcha Y a seguir con Con la labor de toda la semana Poder seguir estando ahí Y seguir yendo a la J-Pod Y que nos conozcan Y esa cosa Hay que currarse Bueno Pues a ver chicos Si os ha gustado esta charla Darle un gran like Darle un me gusta Una manito arriba para apoyar Ya lo sabéis Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Y Hasta aquí Os podemos contar No os perdáis el vídeo de hoy Porque ya parece Que hay fecha oficial Para la Keynote de Apple Y no es el día 15 Nos lo contamos en el próximo vídeo Adiós Adiós Saludos